Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Muchas gracias por estar conectados hoy con nosotros. Mi nombre es Abigail, soy miembro del equipo de ICC y quiero agradecerles que estén con nosotros. Hoy es un encuentro muy especial porque estamos inaugurando el espacio de Coaching Hangouts. Así que es un evento especial para nosotros. Les querría comentar un poco de Coaching Hangouts. Esta es una iniciativa de un espacio hecho de Coaches para Coaches. La idea, la intención es que nuestros miembros puedan compartir con la comunidad su experiencia y su saber y sus herramientas. Sabemos que hay muchos referentes dentro de nuestra comunidad y hay muchos coaches que están con su labor diaria contribuyendo a la visión de ICC, que es Coaching the World, Coaching al Mundo. Así que nosotros tenemos muchísimo respeto y muchísimo reconocimiento para con el trabajo de nuestros miembros. Y tenemos esta que es nuestra forma de abrir un espacio para que puedan compartir su experiencia y su saber y sus herramientas. Y también fortalecernos como comunidad y estar más cerca y estar más conectados unos con otros. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar hoy en esta inauguración. También quiero agradecer y dar un reconocimiento especial a la comunidad de ICC en México, que está inaugurando hoy este espacio. Son muchos los miembros en México y con una labor excelente. Es una comunidad muy activa. Así que estamos muy contentos de que hayan tenido la oportunidad de abrir este espacio desde la Comunidad de México abierto a toda la comunidad de ICC a nivel mundial. Así que, bueno, estamos realmente muy contentos por el evento de hoy. Me gustaría hacer una pequeña prueba. Si, por favor, pueden levantarme la mano para hacerme saber que nos están escuchando bien. Van a ver que tienen un dibujo de una manita levantada. Y si hacen clic ahí, nos pueden hacer saber que el audio está funcionando bien y podemos dar inicio al encuentro de hoy. Muchas gracias por también los saludos y bienvenidas que estamos recibiendo por el mensaje de chat. Como les decía, mi nombre es Abigail y voy a estar recibiendo sus preguntas a través de la caja que diga Questions. Ahí nos pueden enviar las preguntas para que se las hagamos llevar a nuestro panelista de hoy. Bien, hoy tenemos un tema muy interesante. Es el poder del coaching en las asesorías. Y ahora que estamos todos... Ah, perdón. Sí, vamos a estar grabando este video y lo vamos a subir. Se está calculando que el encuentro de hoy va a durar más o menos una hora. Y vamos a tener espacio para preguntas desde el final. Así que, bueno, gracias por las preguntas. Bueno, entonces, sin más, me gustaría darle la bienvenida a nuestro panelista de hoy, Rodrigo Santillán. Bienvenido. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Rodrigo, no se acudió. Muchísimas gracias, Abigail. Gracias a todos. Sí, sí, hola. Hola, hola a todos. Pues muchísimas gracias, Abigail, por estas palabras. Igualmente agradezco a la ICC por darme la oportunidad de abrir este espacio de coaching hangouts. Y, pues, bueno, el agradecimiento para todos los escuchas. Pues, primeramente, y como pues debe ser, me presento con ustedes. Yo soy Rodrigo Fernández Santillán. Soy originario de la Ciudad de México. Y, bueno, soy coach. Me certifique en el año 2008 con la ICC, ya hace algunos añitos. Y, bueno, adicionalmente, soy mercadólogo de profesión, pero, pues, también ejerzo la parte de capacitador y soy asesor en estos momentos. Tengo una vida profesional, pues, bastante activa con todas estas actividades. Entonces, participo y soy, de alguna manera, el responsable de la comunidad de coaches en México. Tenemos un grupo de coaches, lo llamamos comunidad de coaches, Impel. Básicamente, en este momento, trabajo precisamente para Impel, que es una empresa ICC en México, con el gusto de decirles que es la certificadora más grande en el país, en un país, pues, altamente poblado. Como bien lo decía Abigail, somos muy, muy activos. Tenemos esta comunidad en cuatro diferentes ciudades de la República, con un importante número de participantes. Y, bueno, regresando un poquito a mi trayectoria profesional. Como les decía, soy mercadólogo, ya, pues, 20 años de carrera. Al día de hoy sigo trabajando para Impel, también en el área de mercadotecnia. Y, bueno, pasando por múltiples empresas de todo tipo, desde empresas globales, como Adidas, por ejemplo, hasta en empresas familiares, ¿no? Entonces, bueno, pues, esto me da un poquito, pues, la experiencia para estar hoy aquí con ustedes. Y, por supuesto, bueno, comentarles que esta parte de la asesoría, pues, ya la manejo desde hace 8, 8, prácticamente 9 años. Las asesorías que yo hago, básicamente, son en dos rubros. Uno, que es la parte de mercadotecnia y la otra, que es planeación estratégica. Pero, bueno, básicamente, sé que nos están escuchando diferentes tipos de asesores en todo el mundo. Y, de lo que se trata esta presentación es, básicamente, darles un poquito, también como lo comentaba Abigail y mi experiencia a través de estos años, en la parte de asesorías. Y, sobre todo, lo que quiero participar con ustedes es este gran descubrimiento, ¿no? Cuando yo hace 8 años, un poquito, si más o menos, cerca de 8 años, descubro el coaching y lo empiezo a fusionarlo, lo empiezo a utilizar como una herramienta complementaria para mis asesorías. Fue realmente impresionante lo que encontré, los cambios que se dieron en esta magnífica actividad, ¿no? Que la asesoría siempre es un mar de cosas, son descubrimientos. A veces tiene su parte, digamos, difícil, una parte es, a veces, a veces, inclusive, un tanto áridas. Pero, definitivamente, es fascinante, ¿no? Entonces, bueno, pues, estamos aquí, vamos a estar hablando, como bien lo decía Abigail, por espacio de una hora. Y, en su momento, inclusive, en algún momento, tal vez, abriré, pues, el micrófono. Bueno, bueno, más bien, vía chat para que hagan algunas preguntas y ya, por supuesto, al final también lo haremos. Y, bueno, pues, sin más, empezamos el tema. Espero que sea de su agrado. Y, la verdad es que, muy contento y, nuevamente, pues, agradecerles a todos este tiempo que me dan. Y, esperemos, pues, al final tener una experiencia maravillosa ustedes y yo. Bueno, pues, el poder del coaching en las asesorías es el tema, es lo que está viendo en pantalla. Y, bueno, pues, sin más, empezamos. Primeramente, el planteamiento inicial. Todo asesor siempre va a tener una gran preocupación, que será el que, efectivamente, su asesoría, ese esfuerzo, que a veces es durante muchos meses, ¿no? Se vea verdaderamente aterrizado en la organización, es decir, que verdaderamente permee, llegue y verdaderamente modifique a la organización o a la persona que lo contrata. Recordemos que la parte de asesoría puede ser contratada tanto por empresas como por particulares, es decir, por profesionistas independientes. En mi caso, he tenido la experiencia de los dos conceptos. Y, bueno, obviamente es bastante interesante el ver cómo se mueve tanto una organización que, de repente, puede ser un poquito lenta en sus ajustes, en sus movimientos, y un profesionista independiente que puede reaccionar un poco más rápido. Pero cada uno tiene sus particularidades. Aquí la particularidad, y como lo pongo como planteamiento inicial, es que, efectivamente, ¿no? Esta asesoría, esta ayuda que piden tanto la empresa como el particular, realmente se aplique y realmente llegue a ser de beneficio para la empresa o para el profesionista. Desafortunadamente, son muy pocas las asesorías que llegan verdaderamente a aterrizar, ¿no? Y llegan realmente a implementarse de manera efectiva dentro de las organizaciones o inclusive con particulares. ¿Por qué? Bueno, pues, pueden ser muchas cosas. Primeramente, y por increíble que parezca, y lo vamos a ver un poquito más adelante, muchas veces las empresas no tienen como muy claro, ¿no? Como cuál sería el objetivo, cuál es la fórmula que yo necesito, cuál es el tipo de asesoría que yo necesito, como para arreglar esto y verdaderamente llegar a un estado diferente al que tengo hoy. Entonces, muchas veces ese es el primer asunto que tiene que arreglar el asesor. Es decir, el saber perfectamente cuál es la fórmula perfecta, ¿no? Esto lo vamos a ir desarrollando durante la charla. Y les voy a decir, un factor, y como pueden ver, más bien dos factores que influyen mucho en el resultado y la aplicación de una asesoría, pues es el tiempo y es la forma. Es decir, el tiempo. Generalmente, las empresas lo que buscan es, en el menor tiempo posible, buscar y encontrar, más bien, encontrar una solución a lo que los aqueja. Entonces, independientemente de cuál sea tu giro, ya sea asesorías en finanzas, asesorías en mercadotecnia, asesorías en recursos humanos, cualquiera que sea tu giro, siempre generalmente te vas a encontrar con esto, ¿no? De que la empresa, pues te llama, te sientas con ellos a platicar y de repente te das cuenta que no tienen como muy bien definido, ¿no? Qué es lo que están buscando y cómo lo quieren lograr. Entonces, este es el planteamiento inicial a lo que se enfrenta primeramente el asesor. Entonces, de entrada, pues ya vemos un panorama que requiere muchísima indagación, que requiere de alguna manera, pues, muchísima concentración por parte del asesor para que esto llegue a buen puerto, como muchas veces se dice. Entonces, pues bueno, pasemos al siguiente slide, en donde vamos a encontrar la expectativa de la organización. Como les comentaba, generalmente, desafortunadamente, las organizaciones, sobre todo las que son muy grandes, ¿no? Otras nacionales, empresas, pues tal vez de más de 50, 100 empleados, generalmente cuentan con diferentes áreas, ¿no? Con diferentes departamentos y, por supuesto, lo primero es que tienen que contar con una aprobación de la dirección general. Es ahí donde a veces se hace un poco engorroso, se hace difícil, se hace a veces un tanto pesado el tránsito para poder verdaderamente bajar, que se tome la decisión de hacer una asesoría, ¿no? Entonces, ya tomar, recapitulando, desde el momento en que se toma la decisión, ya puede ser un poquito difícil para la organización. De ahí se derivan varias decisiones, ¿no? Como lo vemos en el slide, que dice, ¿no? ¿En qué área hacerla? A ver, aquí me voy a detener un poquito. Muchas veces me ha pasado, y tal vez algunas personas que nos están, que me están escuchando, también les ha pasado, ¿no? Que llegan, oye, fíjate que tengo un problema en la empresa y me gustaría contratarte. Oye, bueno, yo soy asesor en mercadotecnia. Y cuando te das cuenta, llegas y te encuentras con que, pues, el problema tal vez no es tanto de mercadotecnia, sino es un problema de comunicación propiamente de la empresa, ¿no? Entonces, muchas veces te das cuenta que para lo que te están llamando puede que tenga algún tipo de aplicación, pero no siempre es esta certeza al 100% de que la empresa sepa perfectamente qué tipo de asesoría y en qué área la tiene que hacer, ¿no? Y volvemos a lo mismo, esto es verdaderamente una labor importante para el asesor, para saber cómo meterse, cómo realmente ayudar a la empresa a definir, ¿no? El rumbo que debe tomar. ¿Para qué hacerla? Es otra pregunta también importantísima. Muchas veces, ¿no? La organización, inclusive el profesionista independiente, dice, bueno, a ver, yo sé que me está fallando algo. No sé qué es o no sé simplemente cómo hacerlo. Generalmente esas son las dos preguntas que suelen darse, que suelen hacerse, ¿no? Tanto en la organización como en el profesionista. El para qué hacerla. Ok, esta es otra parte que el asesor tiene que ser muy claro, muy honesto, muy ético y muy profesional. Oye, o sea, a ver, ¿cuáles son tus alcances? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál sería tu idea? Esto sería, digamos, el asesor normal. Estamos hablando hasta ahorita de un comportamiento natural, de una gente que tal vez al día de hoy, de un asesor que no conoce el coaching, ¿no? De repente también te encuentras cuándo hacerla. Generalmente las empresas, y todos lo sabemos, se manejan mucho por cuestiones propiamente de tiempos, ¿no? En donde pues hacen un presupuesto, tal vez dos o tres meses antes de terminar un año o calendario, y hacen sus presupuestos, empiezan a planear para el siguiente año, y en algún momento, pues efectivamente, ¿no? Tienen contemplado algún tipo de asesoría o algún tipo de capacitación y demás. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente, por lo menos esto pasa en México, la mayoría de las empresas están haciendo asesorías en el primer semestre del año. Por supuesto, esto no descarta que en el segundo semestre se puedan dar, pero generalmente este nuevo año es el que implica como nuevos retos, implica nuevos objetivos, implica un crecimiento dentro de las organizaciones. Entonces, en su mente, en su pensar, en su sentir, en ese momento es cuando voltean a ver a algún asesor, y en ese momento es para ver efectivamente qué pasó el año pasado que no pudimos lograr, o tal vez pudimos haber dado un extra y no se hizo. Es cuando se piensa en el asesor. Eso es muy importante que todos ustedes lo sepan, porque de alguna manera, al menos, si es en sus países, pasa esto y en organizaciones, al menos transnacionales, es así como se maneja. No quiero totalmente ser como categórico, hay algunas empresas que se manejan de diferente forma. Esto es muy importante para saber en qué momento es importante y tienes una mayor oportunidad de ofrecer tus servicios a las organizaciones. Igualmente pasa con algunos particulares, en donde el año nuevo, repito, trae como nuevos retos, y en ese momento es cuando se puede hacer el proceso de acercamiento, de buscar, tal vez esta parte de buscar nuevos clientes, esta labor de prospectación y demás. Luego dice, ¿con quién hacerla? Wow, esta es toda una pregunta, porque resulta que las empresas muchas veces dicen, a ver, ¿con quién la hacemos? ¿Lo hacemos con un despacho grande, o lo hacemos con un consultor o con algún asesor, digamos, de menor tamaño, en donde tal vez puede estar más enfocado? A ver, aquí a nivel mundial, como conocemos, hay empresas asesoras, en todas ramas, de todos tipos, y bueno, por supuesto, son algunas, inclusive, transnacionales, ¿no? Pero muchas veces las empresas se, por lo menos también esto pasa mucho a nivel latinoamericano, en donde las empresas voltean a ver a asesores independientes. ¿Por qué pasa esto? Al menos a mí me ha ocurrido. Porque consideran que el asesor independiente va a estar mucho más enfocado, se va a meter más, se va a enfocar más, va a tener muchísimo más cuidado, y va a ser básicamente como su cliente, y muchas veces es el único cliente, y por tal va a tener como mayor dedicación. ¿Qué es lo que te da una empresa grande, una empresa asesora grande? Pues obviamente te da una metodología, pues probadísima, seguramente vas a tratar con dos o tres personas, no nada más con uno, seguramente te va a hablar de sus casos de éxito con empresas también de gran renombre, y demás. Pero desafortunadamente puede ser que no seas tú el único cliente, tu empresa que estás contratando, o quieres contratar servicios de asesoría. Y es en donde las empresas verdaderamente muchas veces lo piensan dos veces, y se van al lado del profesionista, del asesor independiente. Entonces, esto también, es toda una pregunta para la empresa. ¿Cuánto debe costar? Este también es todo un tema. A ver, aquí, básicamente las asesorías, es muy difícil dar un estándar, es muy difícil tener, ah bueno, o como un tipo tabulador. No hay forma, todo esto tiene que ver precisamente con las horas que tú le vas a dedicar a esto, tu asesor, y tiene que ver con la magnitud del trabajo que se va a realizar. Algunos preguntarán, oye, Rodrigo, ¿cómo puedo saber cuánto cobrar? Fíjate que tengo una oportunidad de asesorar, yo soy asesor, por ejemplo, de negocios, ¿no? Oye, ¿cómo puedo hacer para cobrar? Miren, realmente sé que me están escuchando tanto asesores experimentados, como gente que de alguna manera quiere iniciarse en este mundo de las asesorías. Yo creo que aquí, al menos, creo que es un estándar, al menos en Latinoamérica, el cobrar, un asesor generalmente cobra por hora. Son las horas que tú le vas a dedicar, generalmente, el proyecto se desglosa en horas, independientemente de cuántos temas, subtemas tenga, ¿no? generalmente se desglosa en horas. Aquí lo más importante es saber que a ti la empresa que te contrata muchas veces va a pagar con base a tu experiencia. Independientemente, sobre todo, cuando te contrata una empresa que es una empresa, digamos, de mediano tamaño a, digamos, 200, 300 empleados, te va a contratar, es porque seguramente va a ser muy, muy, muy puntual y va a ver casi, casi con lupa tu experiencia. Entonces, es lógico y esto todo, vamos, creo que es un razonamiento como de sentido común. Entre más experiencia tienes como asesor, más puedes cobrar. Entonces, aquí lo importante es, bueno, en tu país de origen, tal vez indagar si alguien más ya hizo, si conoces alguna familiar, algún amigo que es asesor, pues, consultar con él, tal vez tener alguna charla para que te oriente. Es decir, oye, ¿cuánto estás cobrando tú? ¿Tú cobras por proyecto? ¿Cobras por hora? Esa es otra, ¿no? Hay empresas que dicen, oye, no, yo te voy a, te voy a contratar como asesor, pero yo te voy a pagar por proyecto, ¿no? Entonces, bueno, ahí el asesor lo que tiene que hacer es muy claramente definir cuánto tiempo le va a llevar ese proyecto y de alguna manera sí estandarizarlo a la cuestión de horas. Yo al menos lo recomendaría de esa manera, porque muchas veces puede pasar que una empresa te contrate para un proyecto, para una asesoría por proyecto y ese proyecto se puede prolongar a veces por mucho tiempo y de repente deja de ser costeable y deja de ser realmente un beneficio para el asesor. Por eso yo generalmente lo estandarizo a horas, ¿no? Que es una unidad de medida en donde creo que queda muy claro y hay un parámetro establecido para que tú sepas si realmente te conviene o no te conviene, ¿no? Entonces, por el lado de la empresa, pues seguramente van a ver tu experiencia, seguramente tu presentación tiene mucho que ver también, ¿no? Tu presentación de servicios, mucho cuidado con eso, no tratar de exagerar, siempre ser como muy realistas, por supuesto, y como mercadólogo que soy, les diría siempre, siempre tu presentación tiene que tener un ingrediente diferenciador al resto, ¿no? A ver, y aquí es en donde entra el magnífico y el maravilloso coaching, ¿no? Si en tu presentación, si tú ya eres coach en este momento, te quieres dedicar a las asesorías, vale mucho la pena que en tu siguiente presentación o en tu currículum pongas coaching y de alguna manera inclusive, y lo vamos a ver un poquito más adelante también, vamos a, puedas ofrecer este servicio de coacheo que es un valor agregado al servicio, al tipo de asesoría que puedas dar. Entonces, creo que esto es muy importante a nivel de venta, de cómo venderte como asesor. De verdad, puede ser un diferenciador tremendo, a mí me ha pasado, no era lo mismo estar tocando puertas, prospectando, cuando solamente yo ofrecía un servicio de asesorías en mercadotecnia, que cuando empecé a tocar la puerta, ya con marketing y coaching. Esto me abrió de veras las puertas hace ya algún tiempo, como les comentaba, y espero que esta fórmula, por lo menos ganadora para mí, pueda transmitirlas a cada uno de ustedes y de alguna manera pues hagan esta adecuación a cada una de sus labores ya profesionales. Entonces, vale mucho la pena verdaderamente tomar en cuenta todo esto. ¿Para qué? Para que sea tanto la empresa, generes confianza tú en la empresa y a la vez tú tengas la confianza de que la labor que vas a hacer ahí te va a ser redituable, va a ser de alguna manera bien remunerada. Por otro lado, pasamos a la siguiente pregunta, que son las aplicaciones esperadas. Esto verdaderamente es todo un enigma para las empresas. De repente dicen, oye, bueno, vamos a contratar una asesoría. Oye, pero ¿cómo qué podemos esperar de esto? ¿Cómo qué puede venir después de esto? ¿Cuál pudieran ser? ¿Qué factores pudieran moverse? ¿Qué tipo de cosas realmente pudieran llegar a tener un cambio? Y por supuesto esto te lleva en automático, lleva a la organización a pensar en qué resultados obtendremos. Siempre, siempre, siempre habrá un resquicio de duda de la empresa, de saber si realmente está contratando a la asesoría correcta, al asesor correcto, en el tiempo correcto y al monto correcto. Entonces esto siempre es también una barrera para la contratación de algún asesor, ¿no? Pero esto es una duda que difícilmente, por lo menos de inicio, se pueda tener algún tipo de control sobre ella. Es normal. Tal vez algunos de ustedes, inclusive en algún momento, si es que en algún momento trabajaron en empresa, puede ser que les hayan dicho, oye, a ver, necesitamos aquí que alguien venga a decirnos cómo hacerlo, ¿no? Entonces seguramente, tal vez más de alguno de ustedes pudo pasar por esa tremenda decisión de contratar un asesor. Y bueno, perfectamente me entenderán. A mí me pasó, yo estando en los corporativos en los que estuve, en algún momento, oye, me hablaba la dirección general y me decían, oye, Rodrigo, pues fíjate que pensamos que esta área no está, se está obteniendo los resultados que se esperaban y qué podríamos hacer. Oye, ¿qué te parece si contratamos una asesoría? Uy, y en ese momento, bueno, pues empezaban una serie de procesos mentales muy racionales todos ellos para tratar de encontrar una respuesta, ¿no? Entonces, pues esto es exactamente lo que va a vivir tu cliente, ¿no? Ese es el proceso que va a vivir tu cliente, te estoy hablando desde el punto de vista del asesor. Tu cliente empresa o tu cliente profesionista independiente va a pasar por un montón de procesos para llegar a la toma de decisiones. Entonces, esto es muy importante que tú lo sepas y que desde este momento seas muy empático con el tomador de decisión. ¿Por qué? Porque también muchas veces pasa y seguramente los asesores que me estén oyendo en este momento, ¿cuánto tiempo pasa de que tú haces el primer contacto a que te contratan? A veces pueden pasar varios, varios meses. ¿Por qué? Lo que pasa es que muchas veces la empresa pasa por estos cuestionamientos y se lleva bastante tiempo, como dicen, se toma su tiempo para resolverlos antes de contratarte. Entonces, creo que aquí está como muy claro el por qué de repente tú tocas una puerta, bueno, pues vas entusiasmado, presentas tus servicios y demás y bueno, pues nosotros te hablamos y de pronto te das cuenta que ha pasado cuatro, cinco, seis meses, a veces, inclusive, exaganando un poquito, puede pasar hasta el año completo sin que te llamen y de repente un día suena el teléfono. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de la organización y eso les digo porque a mí me tocó tomar ese tipo de decisiones, dentro de la organización se pueden llevar muchísimo tiempo, son muchas las personas que opinan, son muchas los diferentes enfoques, los tipos de mentalidades y por eso pasa esto. Entonces, bueno, pues esa es la expectativa de la organización dentro de, para poder tomar la decisión de hacer o no hacer una asesoría. Pasamos al siguiente slide. La disyuntiva del asesor. ¿Qué tipo de intervención tendrá que hacer para cumplir y satisfacer todas y cada una de las preguntas y necesidades de la organización? Lo acabamos de ver. Seguramente cuando tú llegues al tres meses, dos meses, o si te va bien, probablemente te llamen inmediatamente a la siguiente semana de haber hecho un contacto, vas a tener que responder muchas preguntas. Precisamente, ¿por qué? Porque las dudas están dentro de la organización. Entonces, es muy importante que como asesor vayas muy bien preparado para encontrarte cualquier cantidad de preguntas, inclusive las que menos te imaginabas, ¿no? Entonces, una vez, una vez que pases ese proceso de verdaderamente saber si se va a hacer o no y veas el grado de confusión que trae, entonces, tú te tendrás, tendrás que sacar tu conclusión de saber si realmente la organización está capacitada para implementarla eficientemente. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces está la confusión interna de la empresa que ni siquiera, ¿no? En el momento, tú, vamos, tal vez con un poquito de experiencia, te das cuenta que es una empresa que tal vez no está en este momento, digamos, con las bases sólidas y con el conocimiento para poder llevar a cabo la implementación, primero, obviamente, la realización y por supuesto la implementación de una asesoría. Esa es la parte en donde solamente no los años, tal vez un poquito la experiencia y tal vez en algún momento hasta hoy el asesor que no era coach se podía enfrentar y de repente verte en un mar de dudas o inclusive con muchísimas, con algunos miedos inclusive de que realmente vayas a poder hacer un trabajo importante para la empresa que te contrata. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el asesor tiene dos caminos en este momento. Valorar la problemática y saberse capacitado para realizar la intervención usando sus metodologías, su experiencia y su dedicación. Y la otra pregunta y es aquí donde empezamos realmente a ver esta visión ampliada del coaching es el componente invisible. Yo lo llamo el componente invisible que es el estado emocional de la organización y los ejecutivos involucrados. Esto me parece el tema y el por qué estoy con ustedes el día de hoy. Muchas veces, muchas, muchas veces nos vamos nada más por la parte racional. Es decir, te contratan, bueno, te empiezas a hacer tu labor de prospectación, por fin te llamo a una empresa, oye, pues nos encantaría que nos asesoraras en tal empresa, organización, te repito, profesional independiente, donde se requiere una asesoría. Entonces, tú llegas y bueno, pues sí, empiezas a platicar sobre cosas de metodologías, de problemáticas, de tiempos, de dinero y de repente te das cuenta que, pues bueno, tal vez tienes ya todo armado. Pero, ¿qué crees? Hay un factor muy importante y es, ¿cómo está el estado emocional de esa empresa y de los ejecutivos que van a llevar a cabo esa asesoría? Esto es la pregunta para mí trascendental que tiene que hacerse todo asesor, ¿no? Y aquí es en donde por lo menos, o sea, al menos el asesor consciente y el asesor con coaching que trae el coaching y ya en su metodología es lo primero que tiene que preguntarse. Si realmente la organización tiene la emocionalidad, tiene el estado, el observador y tiene realmente el entusiasmo como para poder ya llevar a cabo. Y esto lo vamos a ver en la siguiente slide. El problema y el coaching dice, partamos de la base que una empresa u organización profesionista independiente que toma la decisión de contratar a un asesor es porque las cosas no van bien. Adicionalmente hay que considerar. A ver, voy a hacer aquí un alto. A ver, aquí hay una mala noticia. Generalmente se llama a un asesor cuando hay un problema no resuelto. Eso está muy claro. Pero, ¿qué creen? Cuando no hay un problema resuelto es porque ya impactó ya sea en la productividad, ya sea en los goals financieros, porque ya impactó inclusive en la parte de recursos humanos o en la parte operativa. Ya hay un ambiente un poquito difícil, ¿no? Entonces, bueno, aquí el asesor lo que tiene que hacer es verdaderamente diagnosticar, diagnosticar desde la emocionalidad cómo está esta empresa, cómo está esta persona, cómo está la organización, ¿no? Adicionalmente a esta problemática, pues muchas veces hay puntos encontrados entre los tomadores de decisiones, porque hay el ejecutivo que dice si necesitamos una asesoría y hay otro ejecutivo que dice no necesitamos una asesoría, lo podemos resolver desde adentro. Y desde ahí ya tenemos un problema, porque si te contratan, el que dice lo pudimos haber resuelto desde adentro, seguramente de entrada no te va a ver con buenos ojos a ti asesor. Adicionalmente ya lo habíamos comentado, hay un tema presupuestal, porque ¿qué creen? Pues resulta que ahora para arreglar el problema vamos a tener que tomar una parte del dinero que estaba tal vez destinado para otras cuestiones administrativas, operativas, para hacer la contratación de un asesor. Entonces, otro punto. Y el peor, el tiempo. Oye, ¿en cuánto tiempo vamos a tener resultados? Esta es la pregunta que nunca falta, ¿no? Y generalmente es bien difícil de, por lo menos para el asesor, sí puedes hacer tu programa, haces un timetable de tus actividades con sus tiempos, pero ¿qué creen? Hay otro factor y se llama la organización. Si tú, en el momento que empiezas a interactuar con la empresa, te das cuenta que esto no va al mismo ritmo que tú quisieras, lo más seguro es que tu asesoría se vaya uno o dos meses más de lo que tal vez estabas pensando. Entonces, esta es la problemática a la que te vas a enfrentar. Entonces, ¿qué hacer para que el ánimo cambie? ¿Cómo hacemos de que este mundo, que estas circunstancias de repente puedan cambiar a un plano mucho más positivo? ¿Cómo lo hacemos? Pues sin lugar a dudas, como lo dice el slide, la respuesta es coaching. ¿Por qué coaching? Es la herramienta perfecta para cualquier asesor, ya que puede ser un complemento de la propia metodología usándose como un potencializador individual y colectivo. Oye, Rodrigo, ¿cómo puedo aplicar el coaching en mis asesorías? Lo vamos a ver en el siguiente slide. Primeramente, ¿cómo aplicamos la metodología? El report. Miren, lo primero que tenemos que hacer es verdaderamente buscar que nuestro contratador, nuestro contratante, ¿no? La persona que toma la decisión, la persona que nos invita a que nosotros hagamos una labor profesional con ellos, de ayuda para llevarlos de un estado actual a un estado deseado, lo primero es un buen report. Como lo dice aquí, un buen report ¿qué puede generar? Por supuesto, empatía, genera confianza, genera esta buena voluntad, siempre llegar con una sonrisa, siempre con disposición, será muy importante. ¿Por qué les digo? Oye, Rodrigo, pero esto, pues obviamente, pues bueno, tú eres un prestador de servicio, pues tienes que llegar con bonita cara, casi con la tarjeta en la mano. Les voy a decir una cosa, y yo sé que esto suele pasar y por supuesto no es alusión a nadie. Yo he conocido y he tenido la oportunidad de convivir con asesores que de veras manejan un ego muy alto, en el cual casi casi la empresa, ellos les van a hacer el favor a la empresa de asesorarlos. Independientemente de cuál sea tu grado de experiencia, tu grado de conocimiento, vamos, tus casos de éxito, yo, en mi humilde opinión, creo que siempre el cliente será el cliente, independientemente de cuál sea tu grado de profesional. Es decir, desde el más experimentado hasta la persona que empieza una asesoría, yo creo que siempre deben de tener la mejor voluntad, la mejor actitud, la mejor cara, la mejor corporalidad, para verdaderamente desde ahí empezar a agradar a la gente que te contrate, que está de alguna manera abriéndote la puerta para depositar la confianza en ti. Entonces, verdaderamente este es el punto de partida. De aquí se define, les voy a decir, si se hace o no la asesoría. Es un punto muy importante. Si no hay este click, como lo llamamos, si no hay este link, si no hay esta empatía de inmediato con la gente tomadora de decisión y el asesor, difícilmente vas a poder seguir más adelante. Entonces, vale mucho la pena tomar en cuenta esto. Pero, ¿qué tal? Llegamos a la parte de la definición de meta, que vamos, como se dice, si no hay una meta en coaching, no hay nada que coachar. Si no hay una meta clara en la parte de la empresa, de veras, no vas a llegar a ningún lugar y es muy probable que te lo encuentres. Ya vimos cuáles son las confusiones y de repente un poquito las dudas que pueda llegar a tener una empresa. Es tu labor asesor, dejar perfectamente definido cuál es el objetivo de la asesoría para la cual te están contratando. Es bien importante tomar en cuenta esto, porque si no, no vas a tener a dónde llegar. Repito, adicionalmente les voy a decir algo, voy a ir un poquito más profundo. No nada más se trata de una meta de, oye, pues es que queremos este año vender un 30% más, un 40% más, queremos abrir plantas, queremos lanzar un producto, queremos pegarle a nuestra competencia. Les voy a decir, atrás de todo eso, que suena, sí, muy corporativo, sí, muy racional, puede haber, si tú defines bien tu meta, puedes encontrar valores, puedes encontrar emociones y puedes encontrar fuertes motivadores del por qué la organización quiere llegar a eso y si lo encuentras, creo que la mitad del camino está dada para ti, asesor. ¿Por qué? Porque muchas veces ni siquiera la propia organización, la asociación o el profesionista independiente tiene muy claro dónde quiere llegar y por qué quiere llegar ahí y lo vamos a ver un poquito, en ese momento, tú puedes hacer varias preguntas tanto a la empresa como a tu ejecutivo, al ejecutivo o a los ejecutivos con los que vayas a trabajar. Por ejemplo, preguntas muy de coaching, por ejemplo, ¿qué es lo más importante para la empresa? Sería, ¿qué es lo más importante de lograr para ustedes, para esta organización? Esa sería una, ¿no? Otra, ¿qué beneficios aportaría a la organización el hacer esta asesoría y los resultados de la misma? O por ejemplo, ¿qué aportaría a la organización? ¿Qué esperan de esta asesoría? Es decir, son preguntas muy de coaching que verdaderamente pueden servir para establecer una meta y no nada más una meta racional, sino también una meta emocional. ¿Por qué? Porque vas a trabajar con personas y esas personas manejan emocionalidades y sabemos que los ejecutivos por lo menos a nivel global el día de hoy manejan un estrés verdaderamente importante. Entonces, esto te puede ayudar primero a bajar un poquito esta ansiedad y poner muy, muy, muy clara tu meta. Les voy a dar algunas preguntas que podrías hacer para los ejecutivos, ¿no? El ejecutivo es ¿qué pretendes al alcanzar esta meta? Wow, creo que me parece muy empoderador y además muy reflexivo, ¿no? Por ejemplo, otra, ¿qué resultaría importante para ti de alcanzar esta meta, ¿no? Cuando ya la tengas muy definida. ¿Qué obtendrías haciendo esta, al obtener tu resultado? O por ejemplo, ¿qué significaría para ti? Creo que son algunas preguntas, por desmencionar algunas, que se pudieran hacer tanto a la organización, digamos, este consejo tal vez que te está contratando como a los propios ejecutivos que en algún momento lleven a cabo la implementación. A ver, voy a ser mucho más claro. Generalmente, si te contrato una empresa, puede ser que te contrate el área de capacitación, puede ser que te contrate el área de dirección general, pero muy probablemente no vas a trabajar con ellos. Con los que vas a trabajar son con la gente que está abajo en la operación y esa es la gente a la que hay que hacerle estas preguntas. Estas últimas preguntas que hice. Ahí puedes encontrar factores muy interesantes que te orienten a ti para saber sobre qué suelo estás. Digamos, es un suelo sólido, es un tanto fangoso, es un suelo débil, movilizo, en dónde estás parado. Pasemos al siguiente slide. Preguntas poderosas, valores y creencias. Dice, a través de preguntas exploratorias y preguntas poderosas se pueden encontrar valores individuales y valores corporativos. A ver, aquí es bien interesante y ahí, bueno, como pueden ver, dice alineamiento. Muchas veces la gente que ejecuta la asesoría no está ligada o no tiene un vínculo con los valores de la empresa o de la asociación, llámese como se llame. Les puedo decir algo muy, vamos, que para mí es como muy, muy claro. yo en la experiencia que he tenido al menos he tratado de encontrar un valor, uno en común entre la empresa y el ejecutivo que implementa. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque de ahí van a ser la motivación, de ahí van a ser el compromiso. Oye, Rodrigo, pero a ver, ¿de qué valores me estás hablando? Aquí yo diría, de repente, por decirles, el valor que me he encontrado más importante es, por ejemplo, el más recurrente es el valor de la trascendencia. Trascender la empresa como tal, como organización, ser la más, la más importante del mercado, líder en su ramo, internacionalización y demás. Eso se llama trascendencia. Y en el caso del ejecutivo también, trascendencia, ¿por qué? Por reconocimiento, trascendencia como profesionista, trascendencia como parte de un equipo. Entonces, si de repente podemos encontrar algún valor como este que les acabo de mencionar, que sea común tanto en la empresa como en el ejecutivo, también tenemos un gran trecho ganado para que esta asesoría sea exitosa. También, por supuesto, está el tema de las creencias. A ver, es muy común encontrarse estas creencias en toda organización. De pronto uno llega y dice, no, es que esto ya lo hemos implementado y no sirve. Es que alguna vez lo implementamos y no funcionó. Son creencias organizacionales. Y la gente que me está escuchando, que tal vez sean, repito, tal vez, asesores ya experimentados, seguramente lo han vivido. Oye, no, es que esto que nos propones ya lo hicimos y no funcionó. Oye, ya saben, a ver, en qué contexto, quién lo dijo, quién lo evaluó, en qué condiciones se dio, quién lo hizo. Entonces, yo creo que aquí es muy importante también como asesores meter e implementar la metodología de coaching para descifrar qué creencias, qué juicios hay dentro de la organización. Ahora, obviamente, con esto podemos saber qué tan abiertos o qué tan cerrados están los objetivos para implementarlo. Porque creen, repito, es las personas, esas personas que tienen emociones, las que van a implementar tu trabajo, las que lo van a aterrizar, las que lo van a hacer llegar a la operación. Entonces, por supuesto, no hace falta decir que la escucha consciente es súper importante en esta etapa. Si pasamos al siguiente slide, el panel de fraseo y los ejecutivos. Miren, desafortunadamente, cuando tú llegas y te dicen, mira, queremos trabajar en esto, queremos llegar a tal, tú ya definiste tu meta, está clarísimo el camino que se va a seguir, tu metodología va totalmente acorde con la que está reviviendo la organización. Pero, ¿qué creen? A mí me ha pasado, al menos es muy común, por lo menos en las empresas latinoamericanas, el cambio de rumbo o el golpe de timón, como muchas veces se dice, durante la asesoría. Y eso de pronto cambia completamente las cosas y ¿qué pueden pasar? Pueden haber desvíos, pueden haber atrasos, pueden haber hasta malos entendidos para una vez que está trabajando, oye, ¿qué crees que los objetivos de la empresa cambiaron? Ah, caray. Es aquí donde viene el problema. Entonces, vale mucho, mucho la pena constantemente estar platicando con tus ejecutivos clave de saber si seguimos con la misma meta, si seguimos con el mismo rumbo, porque, de veras, las empresas son muy cambiantes. Entonces, vale la pena hacer esta labor, digamos, de parafraseo, de sentarte a platicar con ellos y realmente podemos, vamos en el mismo camino. Pero bueno, ¿qué hay también del lado del poder del coaching en los ejecutivos procesos, clave del proceso? Pasamos al siguiente slide. Aquí vemos, ¿no?, un ejecutivo tal vez muy contento, muy sonriente. ¿Por qué? Porque esa es la idea, esa es la idea del poder del coaching dentro de las organizaciones. Si entramos, es decir, yo no estoy diciendo esto, quiero ser muy claro, a ti te contrataron para una asesoría. No se trata, o sea, si en algún momento tú puedes vender servicios de coaching para que la gente que va a aterrizar esa asesoría tenga un poder, tenga un observador diferente y esté en un estado mental diferente, sería maravilloso. A mí, recientemente me pasó, fui a ofrecer servicios de asesoría, me compraron asesoría, hablé de coaching, lo vieron en mi currículum y hoy estoy asesorando a dos directores, el comercial y al financiero. Entonces, nunca dejes de ver esa oportunidad, inclusive, pues económicamente, pues también es muy interesante, ¿no? ¿Y qué es lo que puede pasar? Independientemente si te contratan o no, estas preguntas, esta labor de coach, digamos, no un coaching como tal, de sesiones y tal, tal, sino hacer preguntas de coach dentro de tu asesoría, te podría ayudar muchísimo y de veras, yo lo recomiendo ampliamente. ¿Por qué? Porque si lo haces, si en algún momento logras poner a estos ejecutivos en un lugar de motivación, lo vas a mover a la acción, lo responsabilizas, lo comprometes, lo puedes empoderar y creas un estado mental óptimo. Entonces, creo que vale mucho, mucho la pena, ya sea, repito, que puedas vender un servicio de coaching dentro de la asesoría o que desde tu labor en el momento de las juntas, de estas revisiones, hagas algunas preguntas de coach. Vale mucho la pena. ¿Por qué? Porque esto te va a liberar de pensamientos negativos, de creencias limitantes, de juicios y desánimos, ¿en quién? En la gente que va a implementar tu asesoría. Entonces, creo que vale mucho la pena el pensar, por eso les decía, desde sus currículums, sus presentaciones, soy coach, asesoría de tal con coaching, asesoría de X con coaching, vale mucho la pena hacerlo. Generación de aprendizaje, ya estamos prácticamente en una de las últimas láminas. Miren, esto es bien importante. Obviamente, te contrataron para generar algo, para volver la organización, para hacer una mejora dentro de tus, vamos, del diario acontecer de la empresa y esto solamente se genera a través del aprendizaje. Aquí la cuestión es cuando tú logras poner a los ejecutivos en otro estado mental, es cuando el proceso de aprendizaje se hace mucho más fácil y sea, por supuesto, poderoso. ¿Por qué? Porque genera sentido a las acciones, es decir, ¿por qué yo tengo que hacer algo que a la empresa le importa? Inclusive como ejecutivo, puede ser que ese ejecutivo tal vez no tenga el mejor estado de ánimo hacia la empresa y esto es muy común. Bueno, igualmente, pues generas un compromiso con las mismas, con cuáles, obviamente con las acciones. Creas una sinergia empresa-ejecutivo, es decir, rompes que se hace mucho más fácil. No hay ningún inconveniente en la conexión con Rodrigo, por favor, guárdanos en línea mientras lo solucionamos. Rodrigo, ¿nos escuchas? ¿Rodrigo, nos escuchas? Sí, te escucho. Rodrigo, perdimos tu audio hace un minuto o dos. Bien, bien, ahora te escuchamos bien. ¿Podrías retomar desde un minuto o dos atrás? Me regreso uno o dos minutos atrás. Sí, 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 por favor. Yo creo que es esta lámina el cómo sí se puede. Sí. No sé, ¿ya tenemos nuevamente señal? Sí, 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 ahora sí. Perfecto, perfecto, ok, bueno, regreso. Bueno, por ahí tuvimos una pequeña falla técnica. Me voy a regresar unos minutos, un par de minutos, creo que estábamos en esta lámina del cómo sí, del cómo sí podemos llevar a una gran motivación hacia él, hacia el ejecutor de nuestra asesoría. Como decía, el hecho de poder ya sea vender una asesoría a la propia empresa, perdón, un proceso de coaching a la empresa que te contrata para la asesoría sería muy bueno, seré más claro. Yo hace poco fui a ofrecer un servicio de asesoría en planeación estratégica a una empresa. En mi currículum y hablando con los tomadores de decisiones, ofrecí el servicio de coaching para la gente clave. En este momento, además de que estoy haciendo la asesoría, estoy coachando a dos directores generales de esta empresa, esto de veras es la fórmula del éxito, se los digo honestamente, yo lo he experimentado. Ya sea, pero bueno, en algún momento, si es que no se te da la oportunidad de que hagas, que vendas también un servicio de coaching completo, puedes utilizar tus herramientas de coaching como las preguntas que vimos para verdaderamente empoderar a los ejecutivos que son los que van a hacer el aterrizaje de tu empresa, de tu asesoría. Entonces, aquí el punto es, si tú logras hacer esto, ya sea a través de un proceso formal de coaching o a través de tus preguntas, empoderamientos, en tus juntas que tengas de seguimiento de las asesorías, lo que vas a lograr es motivar, mover a la acción, responsabilizar, comprometer, empoderar y crear un estado mental óptimo de quién, de la gente que va a aterrizar tu asesoría, de los que la van a llevar a cabo y los que la van a implementar. Por supuesto, te libera esto de pensamientos negativos, de creencias limitantes, de juicios y desánimos de esta persona, de este ser humano, de este ejecutivo que va a aterrizar. Pasamos a la siguiente lámina. Generación de aprendizaje. Por supuesto, una labor muy importante que tienes que hacer es verdaderamente dejar huella con tu asesoría, que la empresa se mueva, que la empresa vaya hacia otra hacia otro rumbo, tal vez el cual no ha podido encontrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú puedes generar un estado mental diferente en los ejecutivos, repito, a través de un proceso formal de coaching o a través de tus preguntas y de tu labor de coach con cada uno de ellos, les vas a dar sentido a las acciones, o sea, el empleado, el ejecutivo se va a sentir verdaderamente claro el por qué está haciendo eso y a dónde va a llegar. Los compromisos con las acciones, por supuesto, sinergia empresa-ejecutivo, hay que tomar en cuenta que muchas veces hay algún tipo de sentimiento, tal vez de no mucho alineamiento entre un ejecutivo y la empresa. Esto es muy común por diferentes factores se puede dar. Si esto lo puedes modificar a través del coaching, de la metodología del coaching, la fórmula de éxito está dada. Por supuesto, esto va a generar un sentido de pertenencia, un reenfoque en la cultura organizacional, un reenfoque al si se puede, al lo podemos lograr, al claro que sí podemos alcanzar esta meta, es decir, esta parte empoderadora. Por supuesto, va a generar un sentido de logro y una valía personal en quien, en el ejecutivo. La suma de todos esos factores acercarán a la organización y al ejecutivo a su mejor versión. Eso es un hecho. Como pueden ver, hemos pasado ya por varios conceptos importantes, competencias del coaching que pueden ser verdaderamente aplicadas a tu labor de asesor. Y bueno, pues vamos a nuestra última lámina que dice en resumen. Pues hemos hablado de las dos poderosas herramientas que es la asesoría para cambiar el rumbo de la organización y el coaching. Que es para cambiar el rumbo del estado mental de la gente que lo aplica. Entonces, creo que estas dos piezas, y creo que no pude encontrar una imagen mejor que estas dos piezas de rompecabezas que están por unirse. Creo que esta es la fórmula ganadora y obviamente, no, sin lugar a dudas, si lo podemos lograr, se van a obtener resultados muy notables, trascendentes, dudaderos. realmente, esto es un resumen de lo que hemos visto en cómo sí se puede llevar a cabo la aplicación de la metodología del coaching en las asesorías. Creo, espero haber dado ejemplos prácticos, ejemplos claros de cómo yo lo he aplicado a lo largo ya de años, tanto en el coaching como en la asesoría. Y les puedo decir con toda honestidad que todas las asesorías que he hecho han llegado a buen puerto, se han implementado, la organización se ha visto verdaderamente beneficiada con estos cambios. Repito, hay veces que en el que he estado contratado como coach y asesor y otras veces únicamente como asesor. Pero esta parte de poder aplicar la metodología del coaching, aunque no sea en un proceso formal, no saben el resultado tan impresionante que puede dar. Entonces, bueno, pues para dejar unos minutitos para preguntas, pues Abigail, cedo el micrófono a ti y a nuestros amigos por si hay alguna pregunta. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de Jorge, nos está preguntando cuál es la diferencia entre asesoría y consultoría y si pudieras darle alguna idea de cómo armar una propuesta de asesoría o consultoría. Ah, perfecto. Ok, bueno, muchas gracias Jorge por esta pregunta, es muy interesante. Mira, te voy a decir, hay una diferencia, puede ser, muchas veces se utiliza inclusive como sinónimo consultoría y asesoría, pero sí hay una diferencia muy, muy, muy clara. Fíjate, la asesoría generalmente son procesos muy largos, el asesor es una gente muy experimentada, no nada más en su ramo, sino en algunos otros ramos. ¿Por qué? Porque él ayuda a detectar problemas en la organización y a solucionarlos. El consultor generalmente es un especialista que está ahí para un tema en específico, es decir, para que quede claro, un asesor en algún momento podría recomendar un consultor. Voy a ser muy claro, yo por ejemplo, vi una asesoría en mercadotecnia, pero desafortunadamente me encuentro, o me he encontrado, más que mercadotecnia, déjenme darles este ejemplo, una asesoría en planeación estratégica, y de pronto me encuentro que esta empresa tiene un problema muy localizado en el área financiera. Lo que yo hago es remitirlo, o sea, recomendar, esto es muy importante, hacerse de un equipo para el asesor, recomendo yo a mi cliente de asesoría un consultor específico en el área de finanzas. Entonces, para ser más claro, una consultoría es mucho más específica en un tema específico, y la asesoría puede ser en algún momento un poquito más amplia. Ahora, contestando tu pregunta de cómo iniciarte en esto, lo primero sería, pues obviamente realizar una presentación, hacer tarjetas de presentación, tener por lo menos, si es posible, alguna página web, eso te da muchísima seguridad, eso te da credibilidad, yo creo que serían esas las dos, los dos caminos por donde empezar. Y lo más importante, Jorge, si no me equivoco, lo más importante sería que tú estés muy claro de tener una metodología para poder llevar a cabo una asesoría. Todo asesor tiene una metodología, es con lo que vas a trabajar y es tu hilo conductor para cualquier tipo de asesoría en lo que tú seas especialista. Entonces, en resumen, uno, tener una metodología clara, perfectamente, que sea de tu total dominio, y por supuesto, si me preguntas también esta parte de cómo darte a conocer, pues sería muy bueno tener una página, algunas tarjetas, y primeramente, atacar tu primer círculo de influencia, amigos, conocidos, ex trabajos, probablemente por ahí pudiera ser. Genial, Rodrigo, muchísimas gracias. Otra pregunta que nos envía Daniel a través de la caja de preguntas, él nos dice, ¿no habría conflicto dado que en el coaching el coachee tiene las respuestas y en el caso de asesoría, el asesor es quien las tiene? ¿No perjudica la mezcla el proceso del coaching? Sí. Ah, mira, qué interesante pregunta. No, les voy a decir, y qué buena, qué buena pregunta. Miren, yo creo que aquí el asesor, efectivamente, la asesoría es el que dice cómo hacer las cosas. Sabemos que eso es totalmente en contra del coaching. Aquí lo más importante, Daniel, si no me equivoco, es encontrar a través del coaching los motivadores, esto sí, a través de preguntas que únicamente te va a hacer, te va a responder esta persona en tratar de indagar un poquito más en la parte emocional. Es decir, quiero ser muy claro, tú vas a ser asesor, por supuesto, vas a implementar tu metodología, tú le vas a decir a la empresa qué es lo que necesitan hacer, cuál es tu consejo, tus mejores prácticas, pero este trabajo de coaching, ojo, se hace directamente con la persona. Yo en algún momento mencioné la empresa, obviamente la empresa pues esas preguntas se las vas a hacer al cuerpo directivo, a dónde quieren llegar, cuál sería el beneficio de esta asesoría. Y la otra es la que vas a trabajar con los ejecutivos, es decir, este lado humano, este lado en donde hay emociones, donde hay valores, donde hay creencias, creo que sí está como diferenciado, ¿no? La labor de asesor y la labor de coaching. No sé si fue claro. Bien, muchas gracias, Rodrigo. Sí, Daniel dice que fuiste muy claro, así que muchas gracias. Ah, muchas gracias. También, Anaí nos pregunta, ¿cuánto tiempo es el óptimo para generar una propuesta? Ok, a ver, no entiendo muy bien la pregunta, a ver si se refiere a cómo, cuánto tiempo es el óptimo para generar una propuesta. A ver, yo creo que si te refieres a la parte de presentación, yo creo que en el momento que tú llegas con una empresa a ofrecer tus servicios, no sé si va por el lado del timing, yo de, digamos, de lo que hablé, de en qué momento las empresas toman la decisión de hacer o no una empresa, de una asesoría, yo te diría que sería tal vez el último cuatrimestre del año. En ese momento es cuando están haciendo sus presupuestos para el siguiente año. espero haber orientado bien la pregunta. Bien. Sebastián nos está preguntando si hay algún material o bibliografía que recomiendes. Sí, sí, bueno, de hecho, por ahí, Daniela, perdón, Abigail, les va a hacer llegar un par de videos que para mí son, les voy a decir, el primer video se llama Atrévete a volar, tal vez algunos se lo conozcan, los que no, no se lo pierdan, por favor. Es un complemento de esta charla y sobre todo si tú estás empezando a lanzarte, estás empezando tu carrera como asesor, vale mucho la pena que lo veas. A mí me cambió la vida ese video, además, es muy creativo y tiene mensajes muy, muy profundos. Ese es el primero. Y el segundo es un video en donde siempre, siempre tenemos que recordar que hay que adaptarse como asesor al cliente, y que por más creas tú que tienes una idea de cómo hacer una asesoría, generalmente el cliente te da sorpresas. Entonces, creo que te recomendaría esos dos videos, de ahí, pues hay diferentes libros que pudieran en algún momento recomendarse, en este momento creo que hay uno ahí muy interesante, que yo recomiendo, sobre todo, no sé si me estén, por lo menos es un libro hecho para la idiosincrasia de México, es un libro que se llama La empresa admirada de Salvador de Alba, este es un libro que habla de las empresas mexicanas desde su idiosincrasia, y a mí me cambió mucho la perspectiva para hacer las asesorías, ojo, no es un libro que hable de cómo hacer una asesoría, es un libro que te habla de cómo son las empresas mexicanas, y qué tienes que tener, cuáles son las características de las empresas, y eso a mí me ayudó muchísimo para hacer intervenciones exitosas, no se llama La empresa admirada de Salvador de Alba. Bien, Rodrigo, muchas gracias. Adriana nos pregunta si conoces algún tipo de posgrado, maestría, o especialización para ser un mejor asesorio y consultor. Ah, bueno, mira, no, no en este momento, pero les quiero dejar mi, mi, mi mail, por favor, si gustan tomarlo, es rfernández arroba impel, y es impel, es i latina, i de Ignacio, m de mamá, p de Paco, e de Enrique, l de Luis, es, repito, rfernández arroba impel guión medio mx punto com. Me voy a dar a la tarea de buscar, no he visto y curiosamente creo que es un tema no muy socorrido por universidades, prosgrados, diplomados, pero me voy a dar a la tarea de buscar, por supuesto, y por mucho gusto. Genial, entonces Adriana, la invitación es a que te contactes con Rodrigo por correo electrónico y correcto, y sigan el tema. Bien, Rodrigo, tenemos muchos agradecimientos, entre ellos el de Anabel, y nuestro agradecimiento de parte de ICC por el encuentro de hoy, realmente espero que todos los hayan encontrado muy útil en lo personal, creo que fue muy interesante, así que muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a todos, de veras, me siento honrado, muchas gracias y a Miguel por tu ayuda, muchas gracias a la ICC, espero haber sido buen padrino de este coaching y de veras a la disposición y de veras mi aprecio, mi alabanza para todos. Bueno, muchísimas gracias Rodrigo. Bien, me había quedado pendiente del principio del encuentro, estamos abiertos a las propuestas, si ustedes quieren compartir con la comunidad y con nuestros miembros de la comunidad de ICC a nivel mundial sus experiencias y sus herramientas, nos pueden enviar una propuesta a info arroba international coaching community punto com. Rodrigo, siguen llegando mensajes de agradecimiento. Bueno, muchísimas gracias y seguimos en contacto, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego, bye, bye.